Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Daros la bienvenida aquí a la sede del consorcio, la casa de todos los ayuntamientos de aquí que formamos el consorcio. En primer lugar, daros las felices fiestas, la feliz Navidad, y pronto ya esperamos que un feliz 2024. Y dicho esto, pues vamos a pasar a comenzar la asamblea y le voy a dar la palabra a la señora secretaria para que, como es normal, pase lista de la asistencia. Muchas gracias, presidente. Buenos días a todas y a todas. Agrón, Pilar López. Sí. Ala Medilla, Torcuato Cabrerizo. Sí. Albolote, Salustiano Ureña. Sí. Alfacar, Fermín Ruiz. Sí. Atarfe, Yolanda Fernández, que la teníamos conectada. Te ha presentado todo un tiempo y forma y sin ningún problema. Calicasa, Germán Medina. Sí. Cijuela, María Gámez. Columera, Moisés Valera. Sí. Cogollo, Alexandra García. Sí. Chauchina, Samuel Román. Sí. Chimenea, Miguel Pérez. Sí. Escúzar, Antonio Arrabal. Sí. Fuente Vaquera, José Manuel Molino. Sí. Fundación María Madrid. Gobernador, Patrocinio, Manuel. Sí. Guadartuna, Maximiliano García. Sí. Huevejar, José Miguel Ita. Sí. Yor Antonio, José Salazar. Sí. Sí. María Pilar Jiménez. Sí. Lachar, Pedro José Sánchez. Sí. Maracena, Julio Manuel Pérez. Sí. Muclín, Marco Antonio Pérez. Sí. Montejícal, Francisco Javier Jiménez. Sí. Níbar, Joaquín Carmona. Sí. Pedro Martínez, Juan Antonio Fernández. Sí. Peligro, Roberto Carlos García. Sí. Pinos Puente, José Enrique Medina. Sí. Juliana, José Antonio Carranza. Sí. Santa Fe, Juan Cobo. Sí. Torre Caldera, María Vera. Sí. Valderrubio, Antonio García. No, no. Vega de Argenís, María del Calmen Ross. Sí. Ventas de Huelma, Luis Miguel Ortiz. Sí. Y Vidna, Eva María de Unzue, que creo que no está. No. Pues nada más, tiene la palabra el presidente para continuar. Bueno, pues vamos con el primer punto del orden del día de esta sesión, que es la aprobación del acta de la sesión anterior. ¿Alguna cuestión acerca del acta? Ninguna. Pues pasamos a la votación. Votas en contra. Abstenciones. A favor. Se entiende aprobada por unanimidad. Pasamos al expediente, al punto número 2, expediente 198-2023, que es la revisión de los precios de Cercovira del año 21 y del año 2022. Como habéis visto en el expediente, pues como está en el contrato cuando se crea la empresa de Cercovira y se adjudica a Cercovira, se tiene que aplicar una fórmula de una revisión de precios de manera anual. Como sabéis, hubo una revisión anteriormente, lo solicitó la empresa y se aprobó en el año 2009, como sabéis, por una sentencia judicial que hubo, en la cual obligábamos al consorcio a que llevábamos unos años que no se aplicaba esa revisión y era necesario aplicarla. La empresa presentó esta revisión para el año 2021 y 2022. Como sabéis también, y está en el expediente, esta fórmula, esta revisión, el contrato, aparece como consecuencia de los costes de amortización, los costes de combustible, el IPC y las toneladas de recogida. Se han presentado, están todos los informes favorables a nivel técnico y jurídico y la propuesta que hay es que para la actualización del precio de 2021 se quedaría en 70,06 por tonelada y la del año 2022 sería de 76,46 el precio tonelada. Esa es la información que obra en el expediente. Si tenéis alguna duda, alguna pregunta, alguna aclaración. ¿El contrato contempla bajada en caso de bajada del IPC o bajada de combustible? Claro, aquí lo que se hace es aplicar la fórmula y en función de los datos, de los números que salen, por ejemplo, si el combustible bajara, vamos a poner una barbaridad, que se pusiera a 50 céntimos, evidentemente la aplicación de la fórmula redundaría en una bajada de ese precio tonelada. Porque, como aparece y he dicho, está el combustible, el IPC, hay unos factores que obligan a esa bajada. ¿Desde el año 2009 cuántas veces se ha bajado la tarifa a los usuarios o la tarifa por toneladas? ¿Cuándo ha sufrido bajada? Cuando se crea Cercovira, que se crea en el año 2013, creo que es, estoy hablando de memoria, se aplica el precio. Lo que dice el contrato que se firma con la empresa es que se va a revisar anualmente. Como consecuencia de que no se revisó anualmente, creo que fue en el año 2019, cuando la empresa solicita al consorcio, a los ayuntamientos que formamos parte y que estamos dentro de la empresa. Mire usted, que ya llevamos un montón de años que aquí no se ha aplicado esa revisión, por el motivo que fuera. ¿Qué es lo que se hace? La empresa ya se pone un contencioso y en ese contencioso la justicia, los jueces, le dan la razón y nos dice, oiga usted, consorcio, ayuntamientos, que tienen ustedes que aplicar esa subida con los precios actuales en función de estos cuatro parámetros que había. Y se aplica en 2019. Desde 2019 para acá no se ha vuelto a aplicar la fórmula que está recogida, como digo, en el contrato de formar parte en Cercovira. Y ahora la empresa, a los dos años, otra vez de la última subida que hubo como consecuencia de esa sentencia judicial, no ha presentado los números. Se ha auditado, como digo, están los informes favorables de la empresa que audita las cuentas de Cercovira y lo que ha presentado. Y ha salido estos resultados. ¿Qué pasa? Pues como bien comentas, sí, en un futuro, pues bajarán los costes del IPC, bajarán el combustible. Evidentemente, la revisión de la fórmula, pues bajaría. Seguramente, como vemos, hay una subida importante por toneladas de 2021-2022, principalmente por esa subida exponencial que tuvieron los carburantes. Si ahora los carburantes se mantienen o bajan, probablemente en el año 2024-2023, que tocaría la próxima revisión, pues entonces puede que la tarifa por tonelada, la tasa por tonelada, baje. Bueno, yo siempre he echado de menos, cuando estaba en la oposición en el Ayuntamiento de Maracena, las cuentas de Cercovira. Siempre aquí está la señora interventora de mi pueblo, de mi ayuntamiento. Lo puedo decir que siempre he manifestado que por qué no iban dentro de las cuentas del consorcio de navegación de Arvira, que forman parte a la hora de elaborar el presupuesto. ¿Qué balance arroja Cercovira? Porque no lo sé. El balance que arroja ahora mismo, así de memoria, no recuerdo. Creo que ha estado en pérdida en los últimos años y que creo que en este, el estado de las cuentas, empezaba a arrojar algunos beneficios. No te puedo decir la cuantía exacta, pero hasta hace un año aproximadamente creo que estaba en pérdida. La señora secretaria o la interventora, ¿le pueden dar esos datos más específicos? Porque considero que si una empresa está teniendo superávit, no creo que sea momento de subir las tarifas. No es que tenga superávit la empresa, no porque tenga el equilibrio de las cuentas. Ya lo sé, ya lo sé a lo que se refiere. Ya sé que es por un equilibrio, pero que considero que lo mismo que en Aguavira se subieron las tarifas hace dos años teniendo beneficios. Aquí considero lo mismo, que no estamos en época de seguir subiendo. ¿Sí? Sí, si la gente quiere aclarar. A lo mejor técnicamente no te doy la respuesta tan exacta como demanda. Pero te diré, la empresa se creó en el 2013. Creo que recordar que hasta el 2018 obtuvo pérdidas. A partir del 2019 se empiezan a tener ganancias. Hasta que los sucesivos años, cuando Cercovira presenta la cuenta de pérdidas y ganancias, no de tantas ganancias que enjuguen las pérdidas anteriores, no se puede hacer lo que sería el reparto de beneficios como sí se hace en otra empresa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, Cercovira tiene una composición que es mayoritariamente privada. 60% es fomento y 40% es consorcio de la Veras y Real Vida. Entonces, y el pliego ya terminó. Vamos, que te lo digo un poco de memoria porque no solo esa documentación la tenemos aquí. Y el pliego lo que establece, el pliego administrativo cuando se crea la empresa, es que la subida de tarifas se hace en base, como ha dicho el presidente, a una fórmula. Y esa sentencia judicial que hay, da el pacto a fomento que fue quien demandó, que hay que aplicar esa fórmula cada uno. Bueno, pues si me hacéis pasar la sentencia, porque no la tengo, no sé si consta en el expediente, yo creo que no está. Y eso es muy importante para decidir si es una cuestión judicial o si es una cuestión puramente de subir tarifas. En cualquier caso, yo considero que los primeros años, los cinco primeros años, es lógico que una empresa arroja pérdidas, ¿no? Bueno, si ya desde 2019 está arrojando ganancias, pues hombre, tampoco es como para cogerse la copa de fuma y empezar a subirle a los usuarios los costes. Bueno, esto ya ha terminado, que conste en hasta mi postura negativa totalmente y rotunda del voto en contra de Maracena. De todas formas, cualquier consulta o informe de los expedientes, sabéis que podéis tenerlos que están, evidentemente están todos, no los solicitáis por escrito si no importa, y no tenemos en sentarnos con vosotros y explicaros lo que haga falta, ¿vale? 12, ¿no? También aquí en la sentencia, como hecho, hay que presentar un escrito. Sí, hombre, en el expediente está en los informes. Si lo puedes presentar por escrito, te lo agradezco simplemente para que no se nos pase, pero que yo, que consta en hasta que lo está solicitando ya, sin problema. Bueno, ¿alguna aclaración más acerca de este punto? Pues visto el punto, pues pasamos a la votación. ¿Votos en contra del punto número 2? ¿Abstenciones? Si no importa, las abstenciones, ¿vale? Las voy a ir anotando. En contra hemos dicho Maracena, ¿verdad? Sí. Abstenciones, si no importa, me decís los municipios, por favor. Albolote. Albolote. Santa Fe. Santa Fe. Colomera. Vega del Genín. Vega del Genín. No, ¿quién es? Huevejar. Huevejar. Níbar. Níbar. Chauchina. 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 Torre Caldela. Torre Caldela. Igual del Genín. Torre Caldela. Mucho. El último gobernador. Igu. Igu. Es mucho, mucho. A ver, repítelo. Sí, dais. Repito que no haya confusión, ¿vale? Abstenciones, Albolote, Santa Fe, Colomera, Vega del Genín, Huevejar, Níbar, Chauchina, Chimenea, Torre Caldela, Gobernador y Jum. Iguadaltuna. 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 No te apuntes. Iguadaltuna me habéis dicho Iguadaltuna. Iguadaltuna. Listo. Iguadaltuna, a favor. El resto. El resto. Bueno, queda aprobado el punto con mayoría simple en este caso. Muy bien. Pues pasamos al punto número 3, que es el expediente 367 de 2023. Modificación de las ordenanzas reguladoras de la prestación patrimonial de servicios de abastecimiento. Como bien sabéis, yo creo que ha habido contactos prácticamente directos por parte de la gerencia, por parte de la presidencia, en relación a este punto, que es una modificación de la tarifa de abastecimiento de agua potable. Como bien sabéis, esto ya he comentado, que yo creo que en eso estamos de acuerdo, no nos gusta nunca grabar más a nuestros vecinos, en eso los alcaldes somos todos muy sensibles, pero es cierto también que estamos hablando de una tasa y que el coste del servicio tiene que estar equilibrado. Como venís conociendo, no creo que haga mucha falta porque todos lo sufrimos, cada vez tenemos menos lluvia, tenemos menos agua, los costes en energía, en la compra de agua, en las sanciones que sabéis que asume Aguas Vira por el tema de Confederación del Guadalquivir, son cada vez más elevados y estáis viendo que en la última asamblea que tuvimos, donde se aprobaron los presupuestos, o la penúltima que tuvimos, donde se aprobaron los presupuestos, los dividendos de Aguas Vira, que han sido el motor un poco de la buena salud económica del consorcio de Aguas Vira, pues han ido decreciendo de una manera exponencial a partir del año 2019-2020. Esta pérdida de ingresos que estamos teniendo y esta pérdida de calidad y de rendimiento que estamos teniendo por parte de Aguas Vira, que sí me gusta decir que tenemos que recordar todos, que muchas veces no lo ponemos en valor, a una empresa donde el 60% es pública y el 40% es privada, pues tenemos que, entre todos, contribuir a que tenga un funcionamiento adecuado y donde se preste el servicio con la máxima calidad, con el mínimo coste y con la garantía dentro del tiempo que estamos y la dificultad que estamos teniendo. Ese es el motivo fundamental por el cual se trae aquí este pediente de revisión y de modificación tarifaria. Viene con todos los informes favorables por parte de los técnicos de aquí del consorcio, intervención, secretaría. Y también hay que decir que se aprobó también en la Junta de Aguas Vira donde viene esta propuesta. La propuesta que viene, como ya sabéis, se ha trasladado bien en el expediente, es que en función, y he trasladado yo a la mayoría de alcaldes, si no al gerente, la mayoría del coste que les va a suponer es unos 2,5 euros mensuales a los vecinos aproximadamente, en función también evidentemente del consumo que tengan. El que consuma por encima de unos 30 metros cúbicos de agua mensuales, pues para jamás, y el que consuma menos, pues evidentemente esa tarifa será menor. Y esta es la propuesta que traemos, ya digo, como consecuencia de esa dificultad que estamos teniendo para poder garantizar con la máxima calidad el suministro de agua en estos tiempos tan complicados que estamos teniendo. Así que ahí está la información en el expediente y yo voy a abrir un turno de palabra para el que quiera, pues que tome la palabra. Pues el alcalde de Maracena. Bueno, ahora ya sí que no hay excusa, aquí somos 60-40. Una cosilla, presidente. Aguavira, cuando se subió hace dos años la tarifa otra vez, arrojaba, si no recuerdo más, un millón y pico de euros de beneficios, ¿no? ¿En cómo estamos ahora las cuentas? Pues bueno, yo creo que las cuentas en las que están, en primer lugar creo, estoy hablando de memoria, habría que comprobarlo en resultados, pero a mí no me suena que sea un millón y pico de euros hace dos años, no sé si estarían los 400.000 como mucho de euros, y este año, pues ya habéis visto, como he comentado, los dividendos que hemos obtenido de Aguavira por parte del consorcio, si no que me corrijan ahora las gerentes o los técnicos, me hablo de memoria, son 200... Sí, sería el reparto. El reparto, el reparto que nos corresponde, estamos en 200... 200... 280, creo, 250, 280, que como sabéis, en la última asamblea se llevó para que, para que la cuota de los ayuntamientos, pues, se amortiguara lo máximo posible. O sea que estamos hablando de que las cuentas de Aguavira este año, pues pueden rondar eso, los 300 y pico mil euros, no mucho más. Positivo. Señor Interventora, parece que esto es un pleno. ¿Se podría considerar, si arrojamos 300 y pico mil euros positivos, que una tasa está cubierta y no habría que aumentarla? O sea, se está pagando lo que cuesta el servicio. ¿Está costando dinero ese servicio? Es que son dos temas diferentes. Bueno, si el presidente me da la palabra... Si quiere estar la cara técnicamente. Que serían dos temas diferentes. Una cosa, un tema es que tenga beneficio esa empresa, donde el consorcio tiene un 60%, y otra cosa es que la tarifa del agua, lo que es la prestación de ese servicio, sea deficitario. Son dos temas diferentes. ¿Cómo puede arrojar beneficio una empresa que presta un servicio? Pues tiene la prestación de ese servicio, que es el abastecimiento domiciliario del agua potable, lleva unos costes implícitos, pues que gastos de personal, gastos de tal, y tal, es como un ayuntamiento. Un ayuntamiento puede tener un remanente de tesorería positivo, y bastante positivo, y luego lo que es la prestación de ese servicio es deficitario. No tiene nada que ver. Lo que es un remanente es lo mismo, lo que pasa que a nivel privado es beneficio o pérdida, y lo que es la prestación de ese servicio. Entonces, son conceptos totalmente diferentes. No podemos... Y aunque tenga beneficio, la modificación de la tarifa, de la ordenanza de tarifa, no va relacionada con esos beneficios. Son dos temas totalmente diferentes. Pero va relacionada con el precio de la tasa, ¿no?, con el precio del servicio, ¿no? Que la prestación del servicio, en este caso, sería deficitario, porque lleva unos gastos de personas que se han incrementado, una compra de agua, una compra... Pues donde el estudio... Yo no me acuerdo ahora mismo de los números. En el estudio económico viene... Es que no me acuerdo ahora exactamente, porque hemos modificado tantos temas, pero que no tiene nada que ver, Julio, lo que es la pérdida o beneficio de esa empresa, que es como un ayuntamiento, lo trasladamos al remanente, con lo de la prestación de ese servicio... Bueno, quiero que lo codifiquéis... Eso está en el expediente. En el estudio económico está. Pero no lo sabéis. Sí, que no me lo sé ahora de... Yo lo he hecho, lo tengo firmado y todo, pero yo ahora mismo, con tantos temas y tantas, no me acuerdo, para decirte, gastos de personas, tantos, tantos, no hay que... Pero que eso sí, en el expediente... En el expediente está. De todas formas, una aclaración... No te puedo decir números de cabeza, porque no me acuerdo. Una aclaración, si no te importa, Yolanda. En este caso, estamos haciendo... Bueno, se aprueba una revisión a fundación, en el futuro, ¿vale? Entonces, la previsión que tiene Aguasvira, ahora mismo, ha dado unos beneficios, que creo que rondaban 300.000, aproximadamente, al consorcio del 60% de 300.000, que es lo que ha dicho el presidente. Pero esto es a futuro. Si no se aplica esta revisión de tarifas, incurriría en pérdidas. Entonces, es a futuro. No quiere decir que ahora tenemos 300.000 euros de beneficios, Aguasvira en este caso, y vamos a subir tarifas. No tiene nada que ver. Se ha conseguido un resultado, y la previsión que tienen a futuro, es que si no se consigue esta parte de ingresos, incurrirían en desequilibrio económico. No sé si... Pues como lo ponéis todavía peor, pues deciré, porque si hay una previsión a futuro, en el momento que llegue, pues sería cuestión de abordar... De todas formas, Julio, disculpa. El expediente, el estudio económico, está en el expediente. Está todo avalado con informes técnicos. No es una previsión, es que tienen que comprar agua. Me parece muy bien, pero luego te puedo traer 100 informes sociales que dicen que hay familias, que estas dos subidas que han tenido desde el año 2021 y el año 2023, pues aunque sean dos euros y pico, eso sumado a todo lo que está subiendo y todo lo que estamos subiendo, creo que le hacemos un flaco favor a los vecinos. Y aquí estamos alcaldes, alcaldes de pueblos, aquí no estamos gobernantes supramunicipales. Entonces, yo vuelvo a reiterar mi postura en contra de cualquier subida, que no esté muy, muy, muy justificada y vamos a votar en contra. Julio, como representantes de los pueblos que estamos aquí y lo he comentado anteriormente, todos los alcaldes y alcaldesas que estamos aquí, evidentemente a ninguno nos gusta grabar a nuestros vecinos por un servicio. ¿Qué pasa? Que como te están comentando tanto la señora interventora como la señora secretaria, en el estudio económico que hay están avalados el por qué, porque si no, el año que viene la empresa Aguasvira entraría en pérdidas según la proyección que hay y habría un desequilibrio económico. ¿Por qué? Porque vienen los resultados en la historia de los últimos años. Voy a hablar de memoria, no sé si en el año 2015, 2016, pues estamos en turno al millón de euros, 800.000 euros en los beneficios que se podían obtener. Ahora estamos hablando de 300.000 euros. ¿Qué ocurre? Que eso no garantiza, esos 300.000 euros no garantizan que se pueda prestar el servicio en los diferentes municipios que está Aguasvira. ¿Por qué? Pues es que este año simplemente se ha comprado, por desgracia, que no nos llueve, 800.000 euros, un poco más, de agua al sistema general. Ha habido la subida de la luz. Tenemos también el tema de las multas a confederación que lo que esperamos es que, gracias a la puesta en marcha de las diferentes depuradoras, eso también repercuta en una bajada, pero no sabemos, porque yo te voy a hablar de mi pueblo, las multas han subido exponencialmente por parte de confederación y eso lo está asumiendo también Aguasvira. Entonces, lo que no podemos permitir es que la empresa, que es nuestra, que no se nos puede olvidar, 60% público, entre en ese desequilibrio económico y que lleguemos a que una de las competencias, porque los ayuntamientos todos la saben, tenemos muy poquitas competencias en los ayuntamientos, el agua, la basura, vamos a parar casi de contar de las importantes, tenemos que prestarla y tenemos que garantizar ese servicio, entonces, por eso se hace este estudio. También deciros que el plan que hay aquí y el proyecto que hay y el estudio económico que hay no es ni mucho menos el que presentó y el que me presentó la primera vez a Aguasvira, los consejeros que ha habido total transparencia y como digo y todo el mundo lo sabe ha habido reuniones por parte de la gerencia o por parte mía y si no como interlocutores los compañeros que están en el propio consejo no era la propuesta de subida esta que estamos planteando aquí era casi el doble y evidentemente como presidente como alcalde que somos no íbamos a permitir eso porque entendíamos que eso no tenía explicación pero lo que se está planteando después de analizarlo económicamente y viendo por desgracia la progresión que esto plantea es o se toma una medida para que el sistema y el equilibrio esté o estamos abocados a que si esto sigue así que estamos en invierno y no nos ha caído por desgracia en una gota de agua en el verano no sé cómo vamos a poder abastecer a nuestros vecinos si no tenemos equilibrado el presupuesto de gastos de ingresos y de prestación de servicios y eso es lo que se trae pero que de todas formas cualquier información técnica que necesitáis explicación documentación está en el expediente y si no siempre desde la gerencia del consorcio la gerencia de agua vida la secretaria interventora o yo mismo si puedo técnicamente os aclaramos porque yo creo que siempre y lo que ha habido tanto en este expediente como en el siguiente que viene después máxima claridad por parte de la presidencia del consorcio de la gerencia Antonio sin que sea un debate perdona soy yo que bajo ningún momento en ningún caso he dicho que no haya transparencia y que no haya claridad no, no, no es lo contrario es verdad que en eso no me puedo yo quejar ni me quejaré nunca simplemente que considero que la subida previsión de futuro si hubiéramos hecho eso cuando pasamos del millón ochocientos bajamos cien mil euros hubiéramos hecho eso y hubiéramos subido la tarifa previsión de futuro llevaríamos diez años subiendo el agua entonces que yo no estoy de acuerdo eso no quiere decir que no tenga sus argumentos técnicos o lo que sea pero considero que ahora mismo no es el momento simplemente perfecto pues alguna palabra más pues pasamos a la votación voto en contra del punto número tres en contra por favor Vegas de Genil Santa Fe Jum está allí ya no la vi perdona hay cosas que desde aquí no se y Maracena y Maracena Maracena Vega Maracena Vega Santa Fe y Jum y Jum correcto abstenciones por favor por favor sí al volote al volote Torre Cardela Torre Cardela Guadartuna Chauchina Gobernador Chimenea Huevejar y Niva pasamos a favor por el resto sí señora secretaria sí Maracena Maracena Vegas 6 14 8 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 9 Ya podemos apagar el aire o lo que sea porque yo voy a hablar ¿sí? 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 Manu cortó la mejilla al aire que nos vamos a deshidratar si yo no sé el resto cómo está queda aprobado el punto con mayoría siempre muy bien pues pasada la votación pasamos al punto número 4 que es el expediente 334 2023 que es la ordenanza reguladora del canon de mejora de infraestructura hídrica como ya sabéis también se ha dado traslado a nivel de expediente y de manera prácticamente personal por parte de del gerente de Aguas Viras que como comentaba en el punto anterior no tiene ningún sentido el estar revisando las tarifas si no se pone en medio para que ese ahorro y ese rendimiento del agua que tenemos pues sea viable desde la presidencia se propone para poder llevar a cabo esta mejora un programa de infraestructura un canon en el cual se va a llevar una inversión de 12 millones de euros nueve que se recogen a través del canon tres que va a hacer el esfuerzo el consorcio de ponerlo para que se puedan llevar diferentes inversiones hídricas en los diferentes pueblos como bien sabéis y he comentado anteriormente en la sequía que tenemos acuciante hace que tengamos que estar continuamente controlando el gasto de agua que tenemos en nuestros municipios también os puedo decir que las últimas informaciones que nos llegan es que ya hay algunas comunidades donde hay decretos en los cuales aquellos municipios que no tengan un rendimiento por encima del 70% va a comenzar a haber sanciones por no contribuir a ese ahorro y que esos rendimientos sean óptimos como nosotros no queremos llegar porque seguramente pasaría pues como lo que tenemos con los de la confederación por la depuración etcétera unas cuantías que superarían cualquier tipo de inversión y para que esa modificación de la tasa tenga realmente un valor que todo el mundo lo pueda entender también y que se vea que no es simplemente el modificar o el subir por subir sino que hay que hacer más cosas se propone este cano que como digo para la mejora y el plan de inversiones un plan de inversiones de 12 millones de euros 9 que van a provenir del cano y 3 millones que van a provenir de el consorcio Viegas y Reolvidas también deciros que como habéis visto en la información en la realización de las infraestructuras en vuestros pueblos es que estén pensadas para realizarla en los próximos 5 años esperemos que pueda ser antes no de que pasen esos 5 años y también deciros pues bueno que las diferentes obras que aparecen en el expediente han sido trasladadas por el por el gerente de Aguas Viras en función de las necesidades las averías que tenemos en nuestro municipio y se han consensuado también con los alcaldes la alcaldesa o el equipo de gobierno que se ha visto están ahí obras en el expediente conocéis perfectamente cuál es el reparto que ha habido que se ha hecho como siempre se ha hecho en el consorcio en estos planes de inversiones y tengo que decir que es uno de los planes de inversiones también más potentes que ha habido en el consorcio porque yo creo que la situación lo requería así que tenéis la palabra Julio Juan tú también queréis entrar gracias presidente muy rápido qué repercusión tiene en el recibo mensualmente aproximado pues aproximadamente como ya se ha dado traslado ser unos 2 euros y medio mensuales serían aproximadamente dependiendo también como digo de el agua la facturación que tienes pero aproximadamente de media unos 2 euros y medio mensuales ¿alguna aclaración más? ¿no hay ninguna? pues entonces pasamos a la votación voto en contra del punto número 4 en contra Vega allí no veo Jun Santa Fe y Maracena que no te veía Julio perdón hombre no teníamos la fe de que algo votara a favor en la próxima que está grabado que has dicho que en la próxima lo vas a votar a favor repito que no es la confusión Vega Jun Santa Fe y Maracena en contra bueno abstenciones seáis los mismos pero me las hacé Guadalcuna Chimenex Chicharuchina Gobernador Hueveja Torrecardella Guadalcuna Torrecardella y Níbar Guadalcuna Chimenex Chicharuchina Gobernador Hueveja Torrecardella y Níbar estamos de acuerdo a favor por el resto bueno pues daros las gracias a todos y a todas decir que esto es una asamblea complicada porque como hemos comentado ninguno nos gusta pero por la responsabilidad que tenemos todos para garantizar un servicio de máxima calidad eficiencia y por supuesto el mínimo coste era necesario por el yo traer estos temas así que gracias desearos que paséis y os seguáis pasando una feliz fiesta que entremos en el año 2024 más tranquilos y que sea mejor para todos y todas así que felicidades y nos vemos en la próxima muchas gracias se levantan que no llueva que no llueva